Y nos vemos el torrente de Gallino Chidre Para presentarle al Gabriela de Chidre y Centro El Profeto del Verso El Límago Sánchez López Oclesano Bien, guitarra, muchachos, chompe Bienvenido, Martínez González Vamos a complacer aquí a los empresarios Y en mi patria estoy plantando las rimas de mi cultura Fue club la esencia más pura que a diario vivo regando Poco a poco cultivando de un semillero tener Para así verlo que ser De mejorana y bocona Que cuando su ritmo entona Quiero su retenecer ¡Ay, morena! Si supieras, morenita Mi vida como yo gozo Mi folclore es alimento Mi folclore es alimento Espiritual de mi tierra Sabia palabra que encierra Un agua de sentimiento Mi folclore es aliento La cultura que se adquiere Y si el patriota prefiere Darle vida y valor Quien no quiere a mi folclore Tampoco a mi patria quiere ¡Qué bien, muchachos! Dime, muchachos! Emociones buenas Un bien, muy bien ¡Adiós! mi folclore es tan bonito el folclore es tan bonito en una abierta llanura ahí se vive la cultura entre cantos, aloma y gritos esos tiempos tan bonitos esos tiempos tan bonitos olvidado en los caminos yo ya agradezco al divino que se pueden recordar y es la forma de expresar del hombre campesino ahí, guitarra vamos a ver que se hace mi hermano oh 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 Ay, 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 de la morena bella, ay, de la mujer bonita. Ay, 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 ella sí quiere lo que es que no puede. Ay, 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 ella sí quiere lo que es que no puede, lo que es que no puede, ella sí quiere. Parto de mi tradición Parto de mi tradición Cuando estoy en la farra Al escuchar una guitarra Me alegra el corazón En esa bella ocasión Pues la escucho con valor Como humilde trovador Estando viendo la pollera Igual que la mejoranera Instrumento de mi folclor Doña muchachos, que bien, por el mismo Así se hace patria Guitarra, guitarra ¡Oh! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Mi folclor es esa gente Mi folclore es esa gente Que allí con gran destreza Se sientan en esas mesas Para ver los exponentes A escuchar los torrentes Que el maestro con empeño Les toca y pone diseño De acuerdo al trovador Todo esto es folclore De mi suelo panameño ¡Vamos! ¡Ay, morena mía! ¡Que me voy con ella! ¡Oiga la mujer bonita! Mi folclore es el decimista Mi folclore es el decimista Y también los poetas Que la letra interpreta Lanzándose a la conquista Son aquellos que están en su lista Se lo digo con empeño Yo marcando mi diseño En este bello sitial Mi folclore es tan especial Lindo de mi panameño ¡Aprova, aprova, aprova, Gerard Campbell! ¡Tú eres bueno! ¡Oh! ¡Ya, ya, 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 ya! Como el viento en la llanura Recorre con gran firmeza Los siembros son la promesa De aquella semilla pura Y entre encuentros de aventura Y cientos de atardecer Y ustedes han podido ver Como algo exquisito Y el sonar de un tamborito Quiero su reverdecer ¡Ay! Mi folclore es el violín Mejorana, sonador Es como un eslabón De una cultura sin fin Mi folclore es el jardín Que sus flores son remedio Es un heredad, un predio Llenado de mucho verdor Quien no quiere a mi folclore No vale ni real y medio El folclore es la guitarra El folclore es la guitarra Lo eres tu compañero Lo es el hombre de sombrero Y el que usa cutarra Y filmaciones doble El folclore es esta barra Que ha llenado el jardín El folclore es un confín El folclore es emoción Es música de acordeón Acompañe de un violín Acompañe de un violín Que dibuja su faena Es el hombre que es muy buena Que se lanza a la conquista Es aquel que está en la lista En la tarde cantorera Que presenta Pues espera Y lo hace de corazón Mi folclore es el socavón Igualmente mejor amera Locutor Véngase para acá Véngase concierto magistral Dos grandes expositores De las notas Bota, saludo De parte del señor de azul Véngase concierto Indio quiere verija Indio quiere verija Indio quiere verija Para llevarla para randear No piensen malas No piensen malas fuerte el aplauso para estos grandes expositores de la décima cantada y estos maestros de las cuerdas preguntamos por acá rápidamente a don Clímaco, el cantor invitado bueno si, antes que nada quiero darle las gracias al público presente y a el puesta acá, José y el otro empresario Asunción hicieron y acá a los trovadores de planta que me dieron la oportunidad para cantar un verso y en realidad, muchas gracias poco me gusta subir a la tarima cuando hay cantadores porque a veces hay algo que bueno el público dice nosotros venimos, pagamos para escuchar a la gente que está en propaganda, no para que vengan a meter otro, pero bueno le agradezco la oportunidad acá a los muchachos y mi verso que cantaba es de Rolando Alberto Rodríguez de Churubé de Natá con residencia en Santiago de Brauwa oye Clímaco, con permiso no es lo mismo que suba un borracho gane cantado una locura que suba un trovador a cantar una décima como lo hace usted así que así que felicitaciones gracias Clímaco por acompañarnos no, 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 no se preocupe no, yo me emborracho con café porque yo no tomo guaro ni nada de eso tiene sobredosis de cafeína que bien don Clímaco bueno por acá quien seguía en el orden el jerarca cacique y guerrillero mire ve oye si una décima de respuesta solitario Ernesto Solí son años residentes acá en las tierras de Cocle así que Alexis Javier Ortega no, no, no Francisco hermano doctor con sus permisos porque le voy a pedir permiso después que lo hice uno de los pies de la de el tema que contesté es de su autoría pero lo invertí le cambié dos que tres palabras para que el tema fuera de acorde al tema expuesto por el caballero Clímaco que ha sido un honor compartir tarima con él los otros dos pies y lo hice improvisando humildemente improvisando me encanta me encanta cuando un estudiante utiliza el palabrerío eso se llama creatividad y eso hay que admirarlo mucho don Montezuma iba siguiendo la secuencia que bien oiga yo los voy a felicitar por esa improvisación a don Montezuma es jerarca Francisco le ha tocado también improvisar eso es algo grande Montezuma Mundiaga Mundiaga Montezuma como el perro cazador ahí tras el rastro y que decirle don Alexis Javier Otega es un tremendo excelente trovador maravilloso le decíamos por acá que nos acompaña a un concierto magistral yo voy a saludar especialmente a don Edgar González excelente guitarrista igual que bienvenido Martínez como no de igual manera humildemente ahí firmaciones roble filmando todo lo que acontece y eso es maravilloso llevando ese folclor panameño tratando de rescatarlo y conociéndolo porque la verdad a veces vuelvo y repito y de nuevo voy queremos ir a apreciar un baile típico y cuando llega cuando llegamos a baile hay una orquesta Marco Antonio Solís en concierto no eso no es típico tenemos una orquesta imagínese acá que lo digo humildemente ahí un hombre que ha recorrido la faz de nuestro país pero